No habrá quien dibuje mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien dibuje mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después ¿La saben? Sí Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides